Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted lleno mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Usted es como un grito, que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera, espejo de sus ojos, juguete de tu amor. No juegue con mis penas, ni con sentimientos, que es lo último que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, compréndame una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Y soy aunque no quiera, espejo de sus ojos, juguete de su amor. Ni con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo último que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer, el miedo de besarla a usted Gracias